No lo puede conmigo No se lo cante, no me lo cante No me sigo conmigo Quizás ahora no hay bandida Yo me necesito de amar Y ahora es que no me hay un poder No te hecha por todo Que no quiero ver que yo ya Vamos con las palmas, ché Vamos Mueva, 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 va Y en la mesa ahí de Juján y de Gris de Irma Vamos, mueva, mueva, va Vente, 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 por qué Si la mamá viene a dar la capulco Quizás no sin mi mujer Quien es que tú te ves Me da las pido a decirte A mi casa de vos, por qué Ven a mi edad, vente, la pírité Al saber que duermo con mi reina Y no te daño el ser Pero al saber que duermo con mi reina Y no te daño el ser Pero al saber que duermo con mi reina Y no te daño el ser Y no te daño el ser Y como dice la llama, a ver Que no quiero verte llorar Yo nunca te lo oculté Solo puedes llorar Dime allá, por favor